Muy buenas tardes mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito Si usted desea una gallina de aleta, aquí en Veterinaria El Chonchito se la vendemos Aquí tenemos gallinas de toda la línea y de todos los peligrosos Aquí lo único, Veterinaria El Chonchito También tenemos pollonas de venta, aquí en Veterinaria El Chonchito Aquí por gallina usted no se queda Aquí estamos perdiendo a tu vida o no se queda Que te lleven a comer antes ¡Gallina! ¡Gallina! Gracias. 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 Gracias.